¿Qué tal jóvenes? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar en nuestra clase y estábamos viendo ya las diferentes formas de organización comunitaria. Vimos lo que son los movimientos sociales, los partidos políticos y hoy vamos a hablar acerca de las organizaciones sindicales. Cuando hablamos de una organización sindical nos estamos refiriendo a lo que es un sindicato. ¿Y qué es esto? Bueno, es un grupo de personas que se unen con un fin común. Cada una de estas organizaciones pues tiene lo que es un objetivo primordial. Pero acá en estas organizaciones encontramos dos grupos, por decirlo así, en los cuales se dividen las organizaciones sindicales, como lo son los empleadores y los trabajadores, ¿sí? Y acá vamos a enfocarnos en lo que son los trabajadores. En estas organizaciones ellos luchan o velan porque cada uno de sus derechos puedan ser realizados o puedan hacerse valer según esté constituido. Entonces, cuando algo no está haciéndose como debe ser, los trabajadores se reúnen en grupos para poder ir con los empleadores y así poder manifestar lo que ellos están pidiendo o lo que ellos necesitan. Pero también podemos hacer mención que las organizaciones sindicales son fundamentales para poder defender los derechos laborales, como bien les decía, es por eso que se encuentran estos dos. Y entonces ellos actúan en nombre o en representación de todos los trabajadores, ya sea de una empresa o de cualquier ende que estemos hablando. Estos también están constituidos por diferentes personas que buscan una acción y que esta pueda ser contestada ya sea positivamente para que así no se puedan dar lugar a lo que son conflictos o algunas anomalías que puedan venir a ser realizadas porque no se esté llevando a cabo lo que ellos están solicitando. También, no solo es para poder pedir o manifestar, sino que también estas organizaciones sindicales, los trabajadores velan porque cada uno de los derechos se pueda hacer valer. Por ejemplo, si hablamos de que ellos estén pidiendo lo que es un bono 14 o un aguinaldo, ellos velan porque esto se pueda llevar a cabo y así mismo los empleadores se lo puedan dar a ellos. También ven lo que son los descansos o vacaciones que ellos por ley o como está establecido deben de tener. Entonces, nos damos cuenta que cada organización busca un bien común y así mismo en diferentes áreas ellos se enfocan para hacer valer y hacerse escuchar en cada uno de sus derechos o peticiones que ellos tengan. Entonces, hemos podido ya aprender tres tipos de organizaciones que solo buscan el hacerse escuchar y así mismo poder obtener una solución a lo que estén pidiendo. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.